Cuando la estoy tejiendo me relaja, o sea, me hace despreocupar, es lo que más me gusta. Al estar tejiendo empiezas a ver colores, a ver ideas, a acomodar. Entonces si duras una hora, dos, tres horas o lo que dures en ese momento, te olvidas si hay algún inconveniente económico o algún inconveniente en la comunidad o alguna enfermedad. Entonces te ayuda a desestresarte y en el momento que estás en eso, cuando terminas, en vez de terminar más estresado, terminas relajado porque te olvidas de los problemas que tienes. Y más si es algo de colores. Si pensamos primero en los colores, tratar de combinarlos, de acomodarlos. Aquí los tenemos, tratamos de primero tener el color y después empezar a tejer. Bueno, cuando se va a diseñar algo, después, pues si ya es algo que está diseñado, es tomar lo que ya teníamos y empezar a trabajar. Ha cambiado mucho, hace años atrás era algo más sencillo, de colores más dulces, o sea, más pasteles. Ahorita se está trabajando con colores más vivos, algo más moderno, más laborioso. Y antes, no sé, nadie le incluía chaquiras o algún, como las pulseras y todo eso no había, ¿verdad? Entonces ahora es mucho más laborioso, más trabajado. De colores que se incluyen en el hilo y se pueden ir tejiendo, trabajando el hilo y trabajar la chaquira junta y queda ya la prenda al terminarse unida con la chaquira y el hilo. La demanda de las chaquiras, sí, es porque más personas lo usan. Antes se usaba más como para los muebles, ahora ya se usa como un arte para lucirlo, o sea, como joyas. Entonces por eso la demanda es mucho más, se pide mucho más, es más importante ahorita que antes, porque antes se usaba más. Nosotros, es pequeñito, unas seis personas. Ha sido muy bonito trabajar en el grupo en el que estamos. Sí, nos ha ayudado mucho, es algo muy bonito y hemos recibido de allá algunos apoyos muy bonitos que nos ha servido mucho. Cuando empezó la pandemia también nos ayudaron y fue algo muy hermoso. Y como grupo es bonito porque aparte de que te ayudas económicamente, tienes amistad con las personas y es algo muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias!